Dicen que Florinda Mesa podría estar rehaciendo su vida amorosa. Se ha dado a conocer que a casi tres años de que falleciera Chespirito, su viuda, la actriz Florinda Mesa, ha sido captada de la mano de este hombre y aunque hay quienes dicen que es su nuevo amor, la oficina de la actriz aclaró que tan solo se trataba de un fan que quiso tomarse la foto con ella. ¡Ay sí, cómo no! Pensa que nada más estuvimos el grupo que abrió de unas chicas y una servidora cuando yo pensé que íbamos a estar todo el elenco precisamente porque era para mí un respeto para los...